Por fin, buenas tardes. Vamos a ver si tenemos suerte con la internet hoy. Anoche se nos cayó la directa nuevamente. Por fin, que pararon las protestas porque no he sabido nada. Me levanté por la mañana y lo que encontré fue un grupo de... ...de personas con... ...ya visito. Buenas tardes, Sandy. Buenas tardes, María. Buenas tardes... ...Maurius, María Victoria, Maikel Castaño. Se le quiere igual, Maikelito. Anaís Rodríguez. El Chile, Buenas tardes, profesor. Al parecer otra vez no se hizo qué, Anaís. Al parecer no se hizo qué. No leí bien lo que me pusiste. Deja ver. Claro, no. Eso es un proceso. Lo que pasó es un proceso. En esta semana ahí se vuelve a tirar la nación entera. En estos días se tira la nación completa. Se la puede jugar. No le dé más vueltas con que se van a tirar, se van a tirar. Y de que el pueblo cubano va a tumbar el comunismo, lo va a tumbar. O sea, lo que queda de la dictadura, el comunismo ya no existe en Cuba. Ni ellos quieren el comunismo, ni ellos mismos quieren el comunismo. ...Más temprano, más tarde, eso se terminó. Lo que hace falta es acabar de enterrarlo. El pueblo de Cuba tiene al muerto en la sepultura. Lo tienen ahí. Y cada revuelta es un palazo de tierra que se le está tirando. Cuando el pueblo completo se tira a las calles, se le tira a la tierra final y se acabó ese muerto. Un pueblo entero en las calles, olvídate de las armas. Si el pueblo entero se va a la calle, las armas, olvídate de las armas. No pueden hacer nada. Ellos tienen las armas para tener el poder hoy, para controlar y sofocar una revuelta. Pero una rebelión nacional no la puede sofocar nadie. ...un pueblo sentado en las calles, la Fuerza Armada no puede hacer otra cosa que ponerse del lado del pueblo. Porque al final van a sacar la cuenta y van a decir, toda la nación está en la calle y ustedes son una piñita. Y nosotros no vamos a sacrificar a la nación por una piñita. Eso no ha pasado en ningún lugar y eso no va a pasar. Cuando el pueblo de Cuba esté entero en las calles, el comunismo no se termina. ...porque la Fuerza Armada sabe que ahí está su primo, su hermano, su mujer, su cuñado, todo el mundo. Lo que hay que seguir insistiendo para sacar a todo el pueblo a la calle. Que no quede un rincón en Cuba. Hasta el más significante barrio tiene que salir y plantarse en las calles de ese barrio. Y se acabó el sistema. ... Es que es un proceso. Eso es un proceso. Tú no le puedes pedir una rebelión espontánea a nadie porque no hay organización. ...esos son brotes espontáneos de rebelión. Pero al final se va a dar el mágico milagro de la rebelión nacional. Monchi, un saludo para ti. Estaba hablando con el hermano que tengo allá. ¿Es qué? Lo único que se habla es salir a la calle. La gente al final se va a imponer. La gente no se va a dejar morir. Nadie, nadie, ni los militares, ni la policía, ni siquiera la seguridad del Estado. Van a sacrificar al pueblo de Cuba para mantener unos cerdos gordos en el poder. Al final de la jornada, todos los militares que hay en Cuba, todos sin excepción, están sufriendo lo mismo. Están sufriendo lo mismo. Ya todos los grandes jefes del EG2 y los oficiales intermedios, que son los que tienen el poder, porque los jefes están en su juro, pero los que tienen contacto con la tropa son los oficiales intermedios. Ya saben que el comunismo es un desastre. Ya saben que es mentira pro. Ya saben que Fidel Castro es un mandolero y que Raúl Castro es un sinvergüenza igual. Ellos saben lo que está pasando. Al punto que hasta le quitaron el Internet, hasta el Instituto Cubano de Radio y Televisión, le quitaron el Internet hasta ellos mismos, hasta al ICRT, que ya no existe. Le quitaron el Internet a ellos, ya te puedes imaginar, porque tienen miedo que hagan una transmisión y que convoquen al pueblo de Cuba a las calles. Hay una atmósfera caldeada, está en el aire, el espíritu de rebelión es lo único que se siente en el aire. Ahí está la protesta, ahí se vio la gente, la gente lo que quiere es libertad. Todo el mundo coreaba libertad bajo el comunismo, libertad, libertad, libertad. Porque la gente sabe que la libertad les va a garantizar todo lo demás en la vida. El problema es que el comunismo quien lo va a derrotar, el comunismo en Cuba, caballeros, acuñen esta frase del encapuchado, el comunismo lo va a derrotar el general hambre. El general hambre es el que va a derrotar el comunismo en Cuba. El general hambre, de apellido obstinado, es el que va a derrotar a la sociedad. Cuando tú te sientes en tu casa, te veas en tu casa y tú abres el refrigerador y no hay nada que comer y el vecino esté en la misma y los chiquitos estén con hambre y hoy no hubo pan, hoy no se desayunó y un apagón y un mosquito y sales y no encuentras nada y tienes un pomo de aceite y no tienes un huevo y tu vida se convierte en un infierno. Como le han convertido la vida a toda la sociedad, eso va a llenar el alma de impotencia y se va a tirar todo el mundo a la calle y no se van a ir de ahí hasta que no se acabe lo que hay. Ya el principio del fin comenzó en julio 11. Más tarde, más temprano, la gente se rebelará y lo tumbará. El país no puede continuar en esa situación. Olvídense de eso. No pierdan ni la fe ni el ánimo. Al final van a caer, van a caer, van a caer. Porque no se puede sostener, no hay fuerzas para reprimir a toda la nación. Lo que pasa es que han sido brotes esporádicos. Por eso es que hace falta unidad en este momento trascendental de la historia de Cuba. Hace falta que los cubanos que tienen poder convoquen ahora. Lo que pasó ayer en Santiago y en Caimanera es un desafío de la juventud cubana a la represión. Ahí yo vi el video. Ellos tuvieron que acordonar el gobierno y el pueblo entero gritándoles horrores. Es un desafío de la juventud cubana que no quieren que le roben su vida como se la robaron a sus padres y a sus abuelos. Ya son cuatro generaciones de cubanos, mis abuelos, abuelos, padres y hoy hijos. Y estos no quieren que le roben su vida. Ellos quieren soñar, ellos quieren tener una vida. Ellos quieren aprovechar la única vida que tienen. La única oportunidad que tuvieron de existir para realizar su vida. Olvídate de eso. Más temprano, más tarde, el pueblo de Cuba se va a imponer. Y los militares se van a poner del lado del pueblo. Porque hoy no se ponen porque es el pobre municipio de Caimanera. O es una región de Santiago de Cuba. Pero mañana cuando toda la nación esté en las calles. Y el grito y el correo unísono sea abajo del comunismo. Libertad, libertad, libertad. Eso repercutirá en el alma de toda la nación. Y hará estremecer los cimientos de la conciencia de todo el mundo. Y se darán cuenta que ya no se puede sostener lo que es insostenible. Que no se puede levantar lo que es innevantable. Llegó. Que nuevos cambios, nuevos vientos, nuevas concepciones sociopolíticas. Reclama y necesita la sociedad cubana. Hay que echar abajo los viejos para crear una sociedad mejor. Donde haya lugar, respeto, tolerancia, dignidad y justicia para todos. Son 64 años de impotencia, de abuso, de miseria, de opresión acumulada en el alma del cubano. Ya el cubano no aguanta más. Ya ese cuento no se lo siente ni lo quiere oír nadie más allí. Ya, ya se terminó. Ya, ya, ya no puedes seguir engañando. Ya no cree nadie en ti. Ya los militares que fueron a La Habana, los policías orientales. Que se fueron hace 25 años para La Habana. Y les prometieron casas, retiros buenos. Buenos trabajos en empresas del turismo. Y casas en La Habana. Todo fue mentira. Y así utilizaron a generaciones enteras. Y ya todo el mundo se dio cuenta que son unos delincuentes. Ya las redes sociales han puesto al desnudo la realidad de la tiranía. Y toda su mentira ha quedado descubierta. Ya no se puede seguir engañando a nadie. Ya el pueblo cubano se liberó de esa indecisión ideológica. Y es lo que la gente tiene que entender. La gente se liberó de esa indecisión ideológica. Ya todo el mundo sabe para qué parte Alari, para qué lugar está la verdad. Es imposible seguir escondiendo nada. Y los militares lo saben. Y cuando salen a las calles sus amigos, sus vecinos, los que se criaron con ellos, los miran. Y en esa mirada se muestra el desprecio y la impotencia de un pueblo atrapado. En una tiranía que protege los mismos familiares tuyos y tus mismos amigos y tus mismos compañeros y tus mismos compañeros sentimentales en la vida. Ya eso llegó a su fin. Ya no se puede seguir engañando a nadie. Ya la gente se dio cuenta. Ya no puede decir la mentira que fue un grupo de borrallos, un grupo de borrachos antisociales que empezó a corear. Era toda la juventud. Ahí están los discursos, están los videos. No puede seguir engañando a la gente. Porque más temprano, más tarde, tú quitas el internet, pero se captan las imágenes, se graban los videos. Y después la gente lo sube a la red y la gente se da cuenta. No puede seguir mintiendo. Es imposible. Y si hasta hoy se han mantenido, es porque todavía Raúl Castro está ahí, pero de que se cae, se cae. Que no le quepa duda a nadie de que se cae. No sé si será hoy, no sé si será mañana, no sé si tarden dos meses, cinco años más. Pero de que el proceso es irreversible, es irreversible. El proceso es irreversible. Y ellos no tienen, ellos no tienen para seguir comprando la conciencia del pueblo cubano. Porque ya no le dejaron al pueblo nada, ya no queda ni cuota. Ya no hay cuota. Ya no hay nada. Lo único que quedaba era a un pueblo hambriento darle un engañito. Ya ni eso tienen. Ahí se acabó todo. Y la hambruna que está viviendo hoy Cuba deja que llegue el 2024. Porque la magnitud del desastre es mayor de lo que los medios dicen y de lo que la gente sabe. Pero yo sí sé que la magnitud del desastre es mayor, porque yo sí lo sé. Y siempre te puse el ejemplo. Yo soy un hombre que aplica la filosofía práctica de la vida. Yo te voy a explicar cómo funciona para que tú tengas una idea de cómo está la sociedad cubana. Yo te lo voy a explicar. Te lo voy a ejemplificar para que tú veas. Imagina que tú heredas una casa, una casa que tiene de todo dentro, una casa de una persona rica. Pero en la casa, un grupo de matones quiere imponer las cosas a capricho. Y entonces todo el que quiere inventar algo allí, le caen a palo, lo botan de la casa, lo destierran o lo traigan en el sótano. Y todo el que invente cómo arreglar un bombillo, una lámpara o la cocina o arreglar el mueble, tú lo metes preso. Y las cosas se van deteriorando y se van deteriorando y las camas se aflojan y el bastidor se rompe y los colchones se le salen los muelles. Y la cocina se la rompe y una hornilla. Mañana un botón, pasado el horno, traspasado la nevera ya en fría arriba y en el fría abajo. Y llega un momento que se deteriora todo, 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 todo. Y encima de eso estás empeñado con el barrio y le debes a todo el mundo. Y ahí adentro no tienes medicina para la gente, no tienes ropa, no tienes zapatos, no tienes comida, los niños no tienen leche, no hay nada. Y llega un momento en que son tantos los problemas. Es como una casa que se está derrumbando y todo el peso se va acumulando y se va arqueando, 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 arqueando. Y llega un momento en que ya la casa, cuando le caiga un aguacero bueno, se tiene que derrumbar. Y ellos están en esa misma condición. Ellos están con un edificio de la Habana vieja de Solló, con las vigas podridas, con la viga y losa llena de agua, caída de un lado, con las paredes agreteadas. Que lo único que están esperando es un aguacero masivo para que el peso lo derrumbe. Y eso mismo va a pasar ahí. Si hubiesen desembarcado personas con armas ayer en Caimanera, estuvieran fajados a tiro todavía la gente allí. Pero es que no hay un plan. El exilio no tiene un plan. Han pasado dos años ya, desde los sucesos de julio, y no hay un plan, no hay un peso recogido. No se sabe si se va a luchar con las armas, si se va a hacer un parón nacional, no hay un plan de trabajo, no hay escrito un manifiesto, no hay un manual para resistir, no hay un peso recogido, no hay comida, no hay dinero para socorrer a los próximos presos, a su familia. No hay nada. Y hacer el amor con el novio o la novia en una fiesta, y levantarte contento y feliz al otro día, sabiendo que al menos pasaste una noche de placer y también emborrachaste. Ya ni eso dejaron. No le dejaron opciones a la gente. Los va a derrotar el general Hambre, de apellido ostinado. La ostinación y el hambre de ese 98% de pueblo que no tiene nada, los va a tumbar. Los va a tumbar. Ahí está la prueba evidente. Es la juventud en las calles, sin ropa, sin zapatos, ni camisa tienen los muchachos. Reclamando la vida, que no quieren que el Partido Comunista les robe, no quieren que les roben su vida. Esos son los obstinados. Esos son los que no tienen familia afuera. Esos son los que no tienen 10 mil dólares para partir, ni un familiar afuera para que los deje salir. Esos son los que van a acabar con el sistema. Y se van a lanzar a los potrolios y se van a comer hasta la última vaca que encuentran. Y cuando se obstinen de verdad, masivamente, sin que nadie los guíe, van a acabar con todo. Porque llegó la hora, amigo. Llegó la hora, ya no da más. Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe, amigo. Ya llevaron al pueblo de Cuba al límite del aguante. El pueblo de Cuba está en el límite del aguante. Ya el pueblo no va a aguantar más. Ya el pueblo está demostrando que la tuerca, la tuerca ya no aguanta más pelo de rosca. Ya no se puede apretar más la tuerca. Ya la tuerca está patinando. Eso te está diciendo que ya se va a ir de rosca. Ya la tuerca se puede rosca prácticamente. Si le das un apretón más en la represión, se va a ir de rosca el pueblo completo. Y ahí no va a quedar tienda. El día que el pueblo de Cuba entero salga para la calle, porque va a llegar el día que va a salir. La única manera que ellos tienen para que eso no pase es dándole al pueblo de Cuba la posibilidad de tener la opción de construir en su tierra, con su trabajo, su futuro y su sueño. Y mientras persiste esa política, no van a resolver ningún problema. Porque tú no puedes mantener un régimen beneficiando un sector social en detrimento de otro sector social. Y no hay dólares para todo el mundo y no hay trabajo en el turismo para todo el mundo. Y no hay turismo y no hay inversión extranjera de peso. Cuba, ¿para qué? Para que Cuba se estabilice en los próximos cinco años. Para que tengan una idea, porque yo sí sé de qué hablo. Para que Cuba se estabilice en los próximos cinco años. Para llevar a la nación a los niveles antes de la pandemia. Donde un dólar valía 24 pesos y donde había combustible y no había esa crisis que hay hoy de nada. Hacen falta una inversión mínima de 3 mil millones de dólares todos los años. Harían falta invertir de 15 a 20 mil millones de dólares en todos los sectores de la economía para volver a estabilizar al país a los niveles anteriores a la pandemia. Eso es imposible porque no tienen inversores. La gente no confía en un sistema invertebrado que no tiene mecanismo. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a coger su dinero en dólares? Y los va a invertir en una economía donde no hay ninguna posibilidad de recoger tu dinero para atrás. ¿Quién va a invertir 200 mil dólares en la economía de Cuba cuando tú compras cualquier propiedad en el mundo? Y en cinco o seis años te da 15% de interés sin prácticamente hacer nada. El sistema está condenado. El sistema está condenado. El sistema está condenado. ¿Tú quieres ver dónde está la crisis grande de Cuba? No vaya tan lejos. Oye, que no hay ni una bola de hielo. No se puede poner una guarapera porque no hay ni caña ni hielo. Te cuesta sembrar un manojo de caña, nada. Que no hay campesinos ya. No encuentras una bola de hielo. No hay azúcar. No hay nada. Entonces llegaron al límite de la inflexión. De ahí para allá ya no hay más nada. Más tarde, más temprano, con más represión, con menos represión, con más mentiras o sin más mentiras. Si la situación continúa así, si la situación continúa como está, el próximo paso es un mayor deterioro de lo que está pasando hoy. Fíjate que hoy, hoy, 7 de abril, ¿no? De abril, 7 de mayo del año 2023. A dos años, casi, de los sucesos de julio, el país está en peores condiciones que en julio. Pero yo me acuerdo en julio, la libra arroz valía 75 pesos. Hoy vale 200. La libra de azúcar estaba a 40 y 50 pesos. Hoy vale 200. La libra de carne puerco estaba entre 70, 80 y 90 pesos. Sí en 135 pesos. Hoy está en 450. El dólar estaba entre 97, 127, 135 pesos. Hoy está en 185 sin tendencia a bajar. Y ellos tienen un problema enorme, un problema que es mayor de lo que ellos dicen. ¿Por qué? Primero que todo, tienen una inflación rampante y galopante. Y no hay ninguna manera de bajar esa inflación. Porque para que baje la inflación, hacen falta tres cosas. Uno, aumentar la productividad. Para aumentar la productividad, hace falta inversión. No tienen ni inversión. O sea, sin inversión, no puede haber productividad. Hace falta aumentar la productividad. Hace falta aumentar la producción. Hace falta inversión. Y hace falta con qué consumir todo eso. O sea que no hay ninguna posibilidad de que la inflación baje. Y eso es lo que los está matando a ellos. Eso es lo que los está matando a ellos. Porque eso encarece la vida. Y cada día las necesidades son menores en el ciudadano común que no tiene de dónde buscar un peso. Ni cómo buscar un peso. Y entonces ahí es donde está el problema. Porque los problemas del mundo son de dinero. Sin dinero tú no puedes existir en ningún lugar. Es imposible. Y no los va a salvar en el poder que La Habana no se tire. Porque el poder de la tiranía esa no está en La Habana. El poder de la nación cubana nunca ha estado en La Habana, aunque es la capital. El poder está en Santiago de Cuba. Si Santiago de Cuba se les tira a la calle y se planta a la población santiaguera, el comunismo se cae. Porque La Habana no tiene fuerza para sostener la tiranía, aunque la cabeza esté allí. Porque todas las fuerzas represivas que hay en todo el país son de oriente. Porque es el centro de poder más grande que la tiranía tiene. El día que cayó la provincia de Oriente, Santa Clara y La Habana cayeron, efecto dominó automáticamente. El 18 de diciembre del 58, tomaron Palma Soriana las fuerzas rebeldes. Y Pidel Castro la orden de tomar Santiago de Cuba. Y cuando se rendió el Moncada, que Ubermato, Almeida, el comandante René de los Santos y Julio Camacho Aguilera tomaron Santiago de Cuba. Automáticamente cayó Santa Clara y por consiguiente cayó La Habana. Porque el poder de toda la historia, a través de todos los tiempos, ha estado en la zona de Santiago de Cuba. Siempre. Ahí se ha hecho todo. Todo lo que es Cuba tiene su origen en la zona oriental. Todo. Ahí nació nuestra cultura, nuestra cubanía. Ahí se dieron los primeros gritos de independencia. Ahí se dieron todas las rebeliones del Día de los Indios. Ahí se creó la música. Todo se ha creado ahí. Todo siempre ha venido de arriba para abajo. Y ahora no es la sección. Ellos lo dijeron un día en un discurso. Contamos con la gente de Santiago, con mantener la revolución, con los orientales. Ahí está la fuerza militar más grande del país. Pero es imposible. Porque también es la región más empobrecida. La zona de Santiago y Guantánamo. Son las regiones más pobres del país junto a Pinar del Río. Y a esa pobreza es la que tienen que tenerle miedo a ellos. Porque eso es lo que los va a derrotar a ellos. Esa pobreza va a acabar con ellos. Por muy revolucionario que sea un tipo de lejedor, por muy comunista, por muy convencido que sean todos esos militares. Al final el amor a la vida, el amor a la familia, el amor a los hijos, el amor a los vecinos, va a ser mayor que la fidelidad a un régimen cascado, vetusto, desgastado, inservible, desmoralizado, inoperante, desactualizado, desvinculado de la realidad social. Personas que no viven como pueblo y quieren gobernar a un pueblo. Los políticos, para saber cómo viven los pueblos, tienen que sufrir las carencias de los pueblos. Y los militares lo saben. Y hay una petición masiva. Hay una petición masiva de baja. Hace 30 años, 20 años. La gente está pidiendo la baja masiva del Minil. Y no se la dan ni a la FARC y al Minil. Te lo digo porque lo sé. Tengo amigos ahí. Yo tengo amigos que están en el aparato alto. Y tengo una amiga. No voy a hablar aquí porque no me gusta comprometer. Ella estudió Derecho. Y es Teniente Coronel de la Fuerza Armada. Y hace 15 años está pidiendo la baja. Porque se dio cuenta que esto es una mentira. Para vivir tiene que vivir robando. Si ella no roba la unidad militar donde vive, se mueren de hambre. Y tiene hijos adolescentes que no tienen con qué mantenerlos. Los 7, 8 mil pesos que ganan no les dan ni para comer. Y así está todo el mundo. Y tú no puedes vivir en una sociedad donde el salario no te alcance para vivir. Porque aquí hay un error con todos estos temas que el pueblo cubano no sabe. Y para eso estamos nosotros aquí los que sabemos un poquito para enseñar al pueblo. Yo estoy aquí para eso y estamos aquí para eso. La gente no sabe lo que es un salario mínimo. El salario mínimo no es ganar lo menor. Es que eso que tú ganas te garantice dinero para el transporte, aunque sea público. Dinero para la comida, aunque sea comida de pobre. Pero al menos 3 veces comida, desayuno, almuerzo y cena. Tienes que garantizarte el salario eso. Tienes que garantizarte con qué vivir, con qué comunicarte. Con qué echar combustible. Y tienes que garantizarte con qué alimentar a tus hijos, aunque sea pobremente. Ese es el salario mínimo. Tienes que rendir para eso. Entonces se puede vivir en una sociedad donde el dinero no tiene valor. Eso es un caos, un desastre. La peor tragedia que puede padecer una sociedad. Yo vivo aquí en Honduras. El salario mínimo en Honduras son entre 320 y 400 dólares. 420 dólares. Sí, pero es que un kilogramo de arroz vale 70 lempiras. Y una libra de frijol vale 32 lempiras. Y un paquete de maseca, que es la maicena del maíz que se usa para hacer la tortillita. Vale 70 pesos y pesa 5 libras. Y lo que es más caro es la carne. Pero los huevos no valen nada, ni la leche. Y el arriendo de la casa lo que cuesta son 100, 120 dólares mensuales. Y son pobres. Y se ponen ropa del recicle. Ropa de la pulga. Pero andan limpios. Y tienen para comprar jabón. Y tienen para comprar aceite. Y no tendrán un carro. Pero miles de ciudadanos tienen un carrito, aunque sea viejo. Y pueden echar gasolina, aunque sea para moverse. Y el que tiene un colectivo, tiene y vive de eso. Y el ayudante vive de eso. No viven como se vive en los países ricos. Pero tienen una vida decente. Y viven en barriecitos mejores. Y tú vas al hospital y hay ambulancia. Y hay camillas. Y aún el hospital, la escuela aquí, que es el hospital docente donde enseñan. Que es el más pobre, que es el mantenido, que es todo el Estado. Nadie se tiene que robar un abafortán. Nadie anda en Honduras vendiendo torundas, ni abafortanes, ni duralinas. Ni nadie anda pidiéndole medicina. No se le pide medicina a nadie en el extranjero. Si hay medicina, tú la que tú quieras aquí. Más buena, menos la iglesia distribuye comida. Y distribuye medicina. Ni eso, esos bárbaros han permitido. Es un sistema tan bárbaro que tú. No hay una iglesia en Cuba. Todas las iglesias en el mundo ayudan a la gente pobre. Porque aquí está la iglesia evangélica. Y aquí está la iglesia católica que reparte comida. Y las monjitas se encargan de cuidar a los niños huérfanos aquí. Y también a los ancianitos. Ni eso quedó en Cuba. La iglesia en el mundo no puede mandar ayuda a Cuba. Porque ni eso permiten. No hay una iglesia en Cuba que distribuya raciones de alimento. ¿A dónde llegó esa sociedad? Eso es el infierno en la tierra. Lo que en este momento el pueblo de Cuba está viviendo. Y esa situación llegó a su fin. La gente no va a permitir que nadie le robe su vida. Porque ya no se pueden ir la gente. Ya la gente sabe que el parol humanitario es una trampa para dejar a los cubanos tranquilos. Ya no hay una puerta por donde salir. Están la gente atrapada en una pared. Padecen de una claustrofobia social. Lo que se siente es el grito. Aquella pintura de Monet. Si mal no recuerdo. El grito. Donde se ve la persona atrapada. Creo que era de Esteban Monet. No me acuerdo. Creo que era de Monet. El grito. Y en esa situación el Partido Comunista encerró al pueblo de Cuba. Y hoy publicaron una pintura. Creo que es surrealista. No soy un pintor. Y se veía un reloj de tiempo en la plaza de la revolución. Centro del Partido Comunista. Goteando los últimos granos de arena. Porque su tiempo en el reloj del tiempo se les acabó. Y quiero que entiendan Canel y Raúl Castro. Que el tiempo de ustedes se terminó ya. Más temprano, más tarde. La tiranía va a caer. Porque la tumbaron ustedes mismos. Ustedes mataron la revolución. La revolución la tumbaron ustedes. Con sus abusos. Con sus crímenes. Con sus atropellos. Con el destierro. Con el despojo. Con la desilusión. Con el desencanto. Con el crimen. Con el éxodo forzado de su propia tierra. De los hombres. Que ustedes les impidieron soñar. Y construir su futuro. En su patria. Con los seres que querían. Y el pueblo de Cuba. Vino a pedirles cuenta. Por 64 años de tiranía. Y ahí están cosechando. Las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Es inevitable. La rebelión de un pueblo. Ahí hay un discurso. Del jefe de ustedes. El señor ese. El que no se equivocaba. Nadie podrá contener jamás. Ni vencer. La justa rebelión de los pueblos. Porque lo dice. Lo dijo un hombre. Que vivió en carne propia. La opresión de una dictadura. Y de un dictador. Y fue un rebelde. Como fue rebelde. Toda su generación. Y si hoy. Y si hoy. No hay. No hay. Tres mil. Caimaneros. Alzado en las montañas. Es porque no hay un grupo guerrilleros. En las montañas. Porque si hubieran grupos guerrilleros. En las montañas de Cuba hoy. Esos miles. Que se tiraron ayer. Se hubiesen sumado a la lucha. Porque no van a la lucha armada. Porque no tienen con qué luchar. Pero si no. Fuese. Ese el escenario. Yo te garantizo. Que cada vez que hubiese. Un desencantado. Un frustrado. Un desilusionado. Un obstinado. Para allá para la loma. Se iría. Y cogería un fusil. Para luchar contra ustedes. Y el día que eso pase. El día que manden el ejército allá. Cuando la gente llame. Al ejército. Y le diga eso muchacho. Tú vas a dejar la vida. Por un dictador. Que nos tiene muertos de hambre a todos. Que nos obligó a alzarnos en las montañas. A luchar por nuestra libertad. Y van a ser. Los muchachos del servicio militar. Lo mismo que hacían los casquitos. Que cuando los jefes rebeldes. Hablaban con ellos. Se pasaban con armas y todo. Para el bando. De los alzados. Y de los rebeldes. Porque sabían que ellos tenían la razón. Pero como los muchachos. No tienen quien los proteja. Y no tienen respaldo ninguno. La tiranía sigue ahí. Y yo siempre voy a decir lo mismo. Han pasado dos años. Desde julio. Y el exilio. Como un bebé. Duerme. A pierna suelta. El dulce sueño. De la confianza. Y la inocencia. El manual de resistencia civil. Tan cacareado. Por el doctor. Gutiérrez Boroná. No aparece por ningún lado. Ayer se tiró Caimanera. Y un pedazo de Santiago. Y el doctor Boroná. No apareció por ningún lado. Para decirle. Hay que hacer esto. Hay que hacer aquello. Ahora sí. La gente mía. La gente del parón. Porque todo es una pamplina. Y un negocio. De una mano es sinvergüenza. Que lo único que están ahí. Es para vivir del dolor. Del pueblo de Cuba. No hay ningún interés. En poner internet gratis. Ni hay interés. En rebeliones. No. Lo que hace falta. Es una dictadura. Matando pueblo. Y dando palo. Para que aparezca contenido. En las redes. Para seguir alimentando. A la mano. De sinvergüenza. Que viven del dolor. Del pueblo de Cuba. Está más que demostrado. No. ¿Dónde está el doctor. Gutiérrez Boroná. Señor doctor. Gutiérrez Boroná. Orlando. Lo llamo yo. El encapuchado. ¿Dónde está el manual. Para decirle al pueblo de Cuba. Qué tiene que hacer. En los próximos. Días. Porque va a haber. Nuevos brotes de rebelión. ¿Dónde está? Ya usted escribió el manual. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Qué es lo que tiene que hacer. El pueblo de Cuba. Pase uno. Pase dos. ¿Quién va a dirigir la lucha? ¿Cómo se va a organizar la lucha? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a ir a ocupar. Los gobiernos. La policía. Las estaciones de radio y televisión. ¿Cómo se va a hacer? Dígame usted. ¿Dónde está? El manual, señor. Dígame. ¿Dónde está, señor Orloz Gutiérrez Boroná? El contacto que usted tiene en los sindicatos de Cuba para el parón nacional. Usted es Juan Manuel Cao. Usted que tanto entrevista a ese señor. Ese señor que vive cacareando desde que yo tengo uso y razón de parones nacionales y de resistencia civil. ¿Cuál es el manual a seguir? ¿Cuáles son las directivas? ¿Cuáles son las directivas? ¿Cuáles son las pautas? ¿En qué lugar? ¿En qué sitio digital de la resistencia civil se puede entrar para bajar ese manual? Para que el pueblo lo tenga ahora en la casa digitalmente para saber qué se va a hacer pase uno, pase dos, pase tres. ¿Qué organizaciones son las que están disponibles hoy en el exilio? ¿Y dónde están ya las agencias preparadas con los aviones cargados para llevar la ayuda humanitaria a Cuba para pasar por el espacio aéreo cubano y bombardear raciones de comida en todos los pueblos de Cuba? Como hicieron en Irak en el año 91 en la invasión para que la gente tenga para comer. Ya están preparados los miles de radios de onda corta que se les van a tirar como se les tiraban a los iraquíes para que tuvieran comunicación. Para mandar las órdenes por radio desde un satélite de un globo, ya hay una plataforma satelital de alguna agencia norteamericana de comunicación que nos haya dado un satélite para nosotros tener una opción alternativa de información al pueblo de Cuba. ¿Dónde está? ¿Qué gestión está haciendo María Elvira, Marco Rubio, Tech Crew, Jeff Book? ¿Dónde está toda esa gente? ¿Dónde está Eliana, Lincoln, todo esto? Bueno, señores que llevan 64 años hablando de una dictadura mala, de una dictadura que mata, de una dictadura sangrienta, asesina, que ahora sí que vamos, que sancione, que bloqueo y que embargo. ¿Dónde está todo eso? Quiero que alguien me diga en qué lugar está para yo ir a verlo ahora. No hay nada, ¿verdad? No hay nada. Una vez más un pueblo sale a las calles, se tiran a las calles y el apoyo internacional. El mundo calla en silencio su complicidad con el bárbaro régimen de La Habana y el exilio pasa el fin de semana en sus mansiones, echándose sus buenos filimeñones, bebiéndose sus buenos whisky, mirando como mira el águila del palo, la presa que está dispuesta a devorar. Entonces, el malo es el encapuchado. El loco soy yo. Desde julio 11 estoy diciendo que hay que hacer un congreso internacional. Hay que juntar a la gente, hay que recoger dinero, hay que crear un fondo público a nombre del exilio político. Tiene que haber un liderazgo, tiene que nacer en el alma de los convocantes, el espíritu de sacrificio, de entrega, de disciplina, de humildad. Hay que ser general con alma de soldado. Factor determinante de la lucha de la unidad. ¿Dónde está? ¿Está el pueblo de Cuba al borde, al umbral de una nueva rebelión? ¿Y qué está haciendo el exilio? ¿Dónde está Otahola reunido con Milanes, con Payá, con Darwin, con Boroná, con Jenny Say, con Silvia, con Albuquerque? Tanto que hablan y hablan en las redes, que si fue Ana de Armas ya, que si Claudia Valdés, que si Alexi Valdés, que si Juan. Ustedes, ustedes, los patriotas en concreto. ¿Qué están haciendo para preocuparse? Para que cuando pase lo inevitable que va a ser la rebelión de estos días, porque de que se van a rebelar, se van a rebelar. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están haciendo el refugio ahora para que cuando vengan las bombas, tener donde guarecerse? ¿O vamos a esperar que caigan las bombas para empezar a hablar de refugio? ¿Cómo nos pasó, Julio XI? ¿No esperan ustedes una próxima rebelión? ¿Y cómo la van a enfrentar? ¿Con un pueblo desarmado? ¿Con un pueblo sin comida? ¿Con un pueblo sin comunicación? ¿Con un pueblo sin liderazgo? ¿Con un pueblo olvidado por el exilio y la oposición? Bueno, así es como van a enfrentar los rebeldes cubanos en las próximas rebeliones que se den a una tiranía que es dueña de todo, que lo tiene todo, que quita el internet, que es dueña del combustible, del transporte, de las armas, de los hospitales y de todos los medios de difusión masivos y de las organizaciones de masas políticas. Así es como el pueblo de Cuba se van a enfrentar como el muchacho que estaba ayer en Caimanera, que lo único que traía era una bermuda deslavada, no traía ni una camisita que ponerse el pueblo brembre, con una bicicletica sin freno. Así se van a enfrentar contra los tanques y los cañones del Partido Comunista. ¿Te das cuenta? Así es como vamos a tumbar el Comunista. Los quiero mucho. Se me cuidan por ahí. Estamos al umbral de un nuevo brote de rebelión. Ojalá que no sea una nueva decepción. Siempre te lo voy a decir. El que le ha fallado al pueblo de Cuba es el cubano que vive en libertad. El cubano que vive en libertad es el que ha fallado. Esos son los que han fallado. Es María Elvira Salazar quien le ha fallado al pueblo de Cuba. Es el doctor Orlando Gutiérrez Moroná Moroná que le falló al pueblo de Cuba. Es Juan Manuel Cao. Es Radio Martín. Es Televisión Martín. Es un exilio que no se une. Que no le interesa la causa del pueblo de Cuba. Que están esperando el abracadabra del milagro de la libertad. Porque quieren que las cosas sean. Y no entienden que hay que hacer que las cosas sean. Las cosas no pasan porque uno quiere que pasen. Hay que hacer que las cosas pasen. Hay que hacer que las cosas sean. Organización, unidad, disciplina, fidelidad y hermandad. Son los lemas que deben ser el centro de la vida de cada convocante cubano en este momento. Los quiero mucho. Se me cuidan por ahí. Vamos a estar transmitiendo 8 de la noche si la vida lo permite. Vayan tomando cartas para que vean que lo que yo digo es verdad. Es como yo digo. Pero el loco soy yo. Yo soy el que tengo que dar la cara. Yo soy el que tiene que quitarse la máscara. Porque si no, lo que yo digo no tiene peso, no tiene credibilidad. Lo que yo digo es insensable. Lo que yo digo es que si a esta botella de agua usted le quita la tapa, el agua se bota. Pero hay personas que creen que no quede tapada el agua. Va a estar más protegida. Yo creo que no. Yo creo que el secreto está en la tapita. Pero el loco soy yo. ¿Por qué? Porque yo no tengo credibilidad. Porque yo tengo que quitarme la capucha. Porque si yo no me quito la capucha, entonces lo que yo digo no va. Porque hay personas que para creer en mis palabras y aplicar la lógica de la razón, tienen que ver mi rostro. ¿Te das cuenta? Los quiero mucho. Nos vemos. Y gracias por haberse conectado. Batimos récord. Tuvimos 320 y pico personas conectadas. Se me cuidan por ahí. Gracias.